Un nuevo viernes nos regala el Señor para no solamente meditar la palabra, sino para encontrarnos como hermanos en esta gran comunidad virtual que se ha ido formando poco a poco y que Dios ha ido creando. Hoy es el día de sentir que otros oran por mí y que otros además necesitan de mi oración. Yo los sigo invitando para que no nos olvidemos de ofrecer el sacrificio de la misa, la visita al Santísimo, el Santo Rosario, nuestra oración personal, nuestro sacrificio personal por tantas personas que a través de los medios nos piden que oremos por ellos. Incluso aquellos que no nos dicen que oremos, pero nosotros sabemos que necesitan. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos 1 al 6. Pero antes, digamos juntos, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Este Evangelio que se enmarca en el discurso de despedida del Señor, hay un clima de tristeza. Un clima de tristeza porque Jesús se separa de los suyos y los suyos sienten su ausencia. Jesús también es humano y también siente dolor en su corazón. Y como los ve tristes, Él los anima y les dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. ¿Cuántas veces nosotros, al igual que Jesús, sintiendo dolor en nuestro corazón, tenemos que ser instrumento de esperanza y de ánimo para otros? Cuando una familia está pasando por dificultades, todos pueden llorar, menos el padre y la madre, porque ellos son los que tienen que dar fuerza a los demás de la casa. Eso no implica que no sientan en su corazón. Yo quisiera invitarlos hoy, delante del Señor y al pie de la cruz, para que seamos conscientes de cuánto dolor hay en nuestra vida. Nosotros también somos humanos y también experimentamos preocupaciones, también sentimos tristeza, también lloramos. Pero hoy el Señor nos está invitando a creer en las promesas del Padre y a creer en Cristo que nos ama y ha dado la vida por nosotros en la cruz. Y Él nos pide que no solamente miremos el problema como lo que se presenta en el hoy de nuestra vida, sino que seamos capaces de mirar mucho más allá con una visión de esperanza. Esta vida no tiene sentido, sino la proyectamos al estar siempre con Dios. Pero recobra todo el sentido cuando miramos hacia la cruz de Cristo y nos damos cuenta que Él ya ha vencido en la cruz. Y que nosotros, agarrados de la mano de Cristo, podemos vencer las dificultades de hoy y podemos vivir victoriosos mañana en la eternidad. Yo lo invito, a pesar del problema que tengan, que hoy se abandone en manos del Señor y sea capaz de mirar con los ojos de Jesús, con el corazón de Jesús, esta realidad que no es el acabose de la vida, sino que tiene una solución. ¿Por qué tiene una solución? Porque Jesús, que dio la vida por mí, no me deja solo. Porque Dios, que es Padre, cuida de mí como a su Hijo. Y Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, muchas moradas. De no haber sido así, no les hubiera dicho nada. Mis hermanos, el Dios, que pagó un rescate con un costo muy alto por cada uno de ustedes y por mí, permitiendo que su Hijo muriera en la cruz por nosotros, no quiere nuestra muerte, no quiere nuestra perdición. Él nos sigue amando. Yo siempre digo que nosotros somos el negocio más alto en el que el Padre invierte. Invierte la sangre de su Hijo, toda su sangre, hasta la última gota, por usted y por mí. Por tanto, Él sigue jugándoselas todas por nosotros. Por eso no podemos sentirnos solos, no podemos sentirnos abandonados. Tenemos que abrir el corazón hoy al Señor para dejarnos abrazar con su amor. Fijémonos en cómo Tomás dice, ¿y cómo vamos a saber a dónde vas si ni siquiera sabemos el camino? Y la respuesta, no la sabemos de memoria, pero hay que meditarla. Dice Él, yo soy, es decir, Dios mismo, el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino que conduzca al Padre que sea el mismo Cristo. El único camino. Por eso hay que recorrer nuestra vida paso a paso, pisada tras pisada, siguiendo la huella del crucificado. Porque el crucificado nos conduce a la vida. Jesús es la verdad. Si cuando medito la palabra de Dios, cuando miro hacia la cruz de Cristo, Dios me revela la verdad sobre Él y la verdad sobre mí. El hombre descubre su humanidad mirándose a Jesús. Que se hace hombre para enseñarnos a ser humanos, a sentir con el otro, a pensar en favor del otro, a ser servidores del otro. Y además, ese Cristo que es verdad, es también la vida. Porque sin Él, estamos condenados a morir. Él es el único que nos porta a la felicidad, a la vida, a la esperanza. Por eso, hoy viernes, yo los invito para que cuando vayan a ofrecer su oración por esa comunidad, sea capaz de abrazar la cruz con su corazón y decirle, Señor, aquí estoy, me deposito en tus manos, abandono mis problemas a los pies de tu cruz. Aquí te dejo mis pecados, porque quiero ser nuevo. Quiero servirte con un corazón limpio. Señor Jesús, no soy capaz de seguir adelante, pero agarrado de tu mano, abrazando tu cruz, sé que la victoria es posible. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti, y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe. Unidos siempre en la oración.